Hola chicos, ¿cómo están chicos? Bueno, el día de hoy chicos vengo a hablar un poquito sobre el video que están viendo en pantalla porque tengo miedo de que me peguen un strike por copyright, así que... pero bueno, este es el video que muestra Pokémon GO, la imagen oficial obviamente, de la cuarta generación de lo que uno... o sea, de lo que se viene, ¿no? o sea, así que vienen muchas cosas la verdad que son bastante importantes, así que voy a empezar primero con el tema... voy a dejar esa imagen ahí del Pokédex y de las nuevas entradas que han puesto ojo, todavía no está en el juego, o sea, esto se espera ahora prontamente entonces, este... la entrada que tiene Pokémon es estar preparados para un evento... para una aventura en chino nos complace anunciar que para preparar la llegada de los Pokémon descubiertos originalmente en la región de chino vamos a introducir dos cambios esenciales en el equilibrio del juego, en las próximas semanas estos cambios surgen a raíz de la información que nos ha llegado de los entrenadores y estamos diseñando usos para mejorar la experiencia en general o sea, lo que quieren hacer es mejorar el juego y mejorar obviamente y reevaluar un montón de cosas con respecto a los CPs y un montón de cosas con respecto al clima y todo este tema y lo voy a comentar después de eso voy a comentar las entradas que han puesto y los Pokémones que podrían estar ya dentro del juego en el Codex pero aún no sueltos para capturarnos entonces van a haber cambios en las migraciones y en el comportamiento de los Pokémones los cambios esenciales van a ser... estamos introduciendo ajustes en el clima que con el paso del tiempo tendrán un efecto reducido en la frecuencia con la que... con la que aparecen estos Pokémones o sea, ya no van a aparecer tan seguidos tal vez o van a ser más rápidos o más lentos no sabemos muy bien todavía eso pero eso es lo que comentan mientras exploréis una zona determinada os daréis cuenta de que aparece una mayor variedad de especies de Pokémon con el tiempo y frecuencia diferente o sea, va a variar el tema de las migraciones al 100% y eso me parece increíble en determinadas zonas como parques o reservas naturales ahora encontraréis especies de Pokémones más variados también es muy bueno porque uno generalmente se encontraba una especie de Pokémon o dos o tres todo el mismo tiempo, o sea, todo el mismo rato no había como mucha fluidez de Pokémones dentro de esa zona después cambios en la eficiencia en combate de los Pokémones queremos aprovechar esta oportunidad para reequilibrar las mecánicas de combate en el juego puede que notéis algunos de los cambios siguientes en las próximas semanas los valores de PC se ajustarán en los próximos días para mejorar el equilibrio del juego los valores PC, o sea, PC es una y PS es otra se ajustarán para salvar las diferencias entre los Pokémones de nivel de PS alto y bajo los valores de firmeza, defensa de los Pokémones se equilibrarán lo que permitirá que los Pokémones con buenos niveles de defensa en combate se conviertan en contrincantes correctos más que resistentes al paso de lo segundo todo en el reloj, eso quiere decir que los Pokémones que antiguamente eran solamente defensa ahora también van a hacer ataque y defensa, o sea, ya no solamente van a hacer defensa por ejemplo Chansey, Chansey era un Pokémon muy bueno para poder defender un gimnasio hoy en día parece que lo van a reequilibrar y van a arreglar todo esto nuevamente así que ya no sabemos qué va a pasar con esos antiguos Pokémones que uno tenía o tenemos porque van a ir mejorando o cambiando varias cosas los valores de defensa también se han reducido ligeramente en la mayoría de los Pokémones cambios como estos ayudarán a reducirles diferentes entre los Pokémones con las estadísticas defensivas más altas y el resto así que eso es lo que Pokémon GO comenta al respecto de este nuevo cambio obviamente también se han agregado en la Pokédex de Shino algunas entradas aparte de eso se ha agregado aún más se ha agregado esta caja que está acá que todavía no se sabe muy bien pero es una caja de un paquete nuevo que se va a comprar en la tienda no sabemos qué va a obtener porque no sabemos qué va a obtener pero está dentro de las expectativas y está ahí ya fue mostrada y todo el tema pero no se sabe qué va a contener lo vuelvo a decir luego van a ver nuevos ataques que son estos que están acá que voy a hacer un poco de zoom y voy a mostrar acá movimiento Skull Blush, movimiento Acid Spray, movimiento Earth Power, movimiento Crow Hammer movimiento Luke, movimiento Cruz Clamp, Octakowska, Mirror Shot, Super Shot, Super Power, Field Stream, Leaf Storm, Leech Life eso es robar vía, Drain Punch, eso también es robar vía, Puño Drenador, Shadow Bones, Muddy Water, Blystreet y estos son algunos de los movimientos que ya se agregaron al code del juego y por otro lado también tenemos una lista ya bastante amplia de los Pokémon que se agregaron a Chino o sea los Pokémon que se agregaron ya que son de Chino o sea que están acá que son en Grotel, Tortel podría leerlos todos pero la verdad que sinceramente no lo voy a leer pero si se dan cuenta hay una gran cantidad o sea ya tienen prácticamente el 90 trabajo listo así que nada más queda esperar y ver cuándo se agregará esto esto yo creo que se va a hacer en el próximo update que hagan o sea el próximo gran Force Update o sea van a ver o van a introducir estos Pokémones porque ya está todo listo y preparado para que esto suceda de hecho Pokémon como les digo ya lo anunció o sea ya es algo que ya está en el hecho y que va a pasar así que prepárense para esto nuevo y más que todo eso es la información al respecto de la cuarta generación de Pokémon no voy a dejar más información porque creo que es la suficiente y la concisa para qué explicar más si está todo claro y preciso en todo lo que les he mostrado así que nada chicos eso suscríbanse, dejen like, comenten los videos, compartan el canal aprieten la campana siempre y los veo en un próximo episodio de Información Puchajamón ¡Gracias!